La lectura es el medio más eficaz para la adquisición de conocimiento, ya que enriquece nuestra visión de la realidad e intensifica el pensamiento lógico y creativo, así como facilita la capacidad de expresión de la persona. La lectura es importante porque realmente ayuda a crear criterios, a través de la lectura nosotros nos podemos dar cuenta de que otros mundos son posibles en realidad, y creo que es importante fomentarla desde pequeños, porque lamentablemente, sobre todo las nuevas generaciones, están constantemente expuestos a los celulares, por ejemplo, a las tablas, a las computadoras, y realmente hoy en día cada vez va a ser más difícil competir por la atención de las personas en general, porque los celulares y las redes sociales son poderosos, que llaman mucho nuestra atención, entonces por eso digamos que los libros realmente han pasado ya como a un segundo plano, pero creo que realmente es insustituible realmente lo que te puede ofrecer un libro, que es justamente explorar todos esos mundos, esas posibilidades y por supuesto enriquecer la imaginación. Agregó que hay que encontrar un balance en el leer, en físico o digital. Realmente se habla de que en su momento fue la radio, después fue la televisión, y siempre están las personas más conservadoras que siempre hablan de que eso realmente iba a venir a cambiar el mundo, o a atrofiar la mente de las personas, pero realmente creo que hay que encontrar un balance, pues en realidad no todo es malo, pues yo siento que también a pesar de que no se lee en físico, también los celulares, las computadoras, las tablets, también posibilitan que se pueda leer de forma digital, y de hecho es como la principal forma de lectura hoy en día, por ejemplo para jóvenes estudiantes universitarios, pues de que tal vez no tienen para comprar un libro, se descargan el pdf, lo leen, hace su tarea, entonces realmente creo que no, realmente no es el medio, la tecnología, sino el uso que hacemos de ella, siento que hay que buscar ese balance. Noticias 12, Darlen Tellez.